Ya llegó otra vez, ya llegó otra vez, que fuerza en cara Sabiendo que aquí estoy yo, y nadie mejor que yo, pa' la jugada Le gusta atacar, sin poder pelear, yo no me explico Si tú no sabes gatear, ¿cómo es que quieres volar tan chiquitito? Ya llegó otra vez, ya llegó otra vez Mirenlo ahí, que fuerza en cara Con tu cara de cemento, atascándole a Mariana Mirenlo ahí, que fuerza en cara Te pusiste de licor, y te han quemado la cara Mirenlo ahí, que fuerza en cara Oye, te pusiste a jugar topo, y te han partido la cara Por tan poco Mirenlo ahí, que fuerza en cara Eh, Sansón tenía la fuerza en el pelo Oye, y tú la tienes en la cara Mirenlo ahí, que fuerza en cara Mirenlo ahí, que fuerza en cara Mirenlo ahí, el negro ahí, el negro ahí, que fuerza en cara Mirenlo ahí, que fuerza en cara Sansón de niola, fuerza en el pelo, oye, tú la tienes en la cara Y déjelo ahí, que puede ser cara Fuerza, 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 fuerza nada más que puede ser cara Y déjelo ahí, que puede ser cara Con tu cara de cemento, oye, yo conozco el elemento que jala Fuerza de cara